La mejor conversación y las ideas más relevantes. Esto es el panelazo de www.copano.news en la clave. 92.9 Estamos invitando a que los emprendedores sean parte. Dale, emprendedor, dale. Porque a través de knowhub.cl, www.knowhub.cl, puedes participar para ser parte del fondo de 50 mil dólares que permitirá que te puedas inspirar en grandes mentores con base científica tecnológica si tu emprendimiento es de esas características. Recuerda en www.knowhub.cl. Participa por uno de los 10 cupos hasta el 21 de mayo en knowhub.cl. Y colabora la Universidad de California Riverside, UPCA Lockheed Martin y Circular Tech. Presenta nuestra conversación de la mañana en el panelazo. Oye, el partido de la gente era la estrella en un momento, la gran irrupción de la política chilena. Le fue muy bien en la elección parlamentaria. Prometían estar en la pelea presidencial mano a mano con los partidos más tradicionales. Pero pasó una elección hace muy poco, el 7 de mayo, y realmente todo se derrumbó dentro de ti, dentro de mí. Y el partido de la gente... Dentro de ti, dentro de mí, Gubernati. De su ascenso, hubo una rápida caída. No sacaron ningún consejero constitucional, cero. Y además perdieron a un elemento icónico de su partido que fue Gubernati. Pedro Gubernati. Pedro Gubernati, estrella también de Bad Boys, que también entró en crisis. ¿Qué pasó con el partido de la gente? ¿Por qué subió como la espuma y cayó también tan rápido? Para hablar de eso y más, estamos con la socióloga Constanza Cárdenas y con el abogado Álvaro Venezuela Mazo, que está también con nosotros. ¿Cómo están? Nuestro amigo Álvaro Venezuela Mazo, hoy con un look Siberia, ¿eh? Sí. Preguntaba si estaba allá. Hace frío en mi pieza. Y está a la distancia. Tanza, a ver, interesante pensar, más allá del PDG, los fenómenos populistas, que vendrían a ser de esas características de derecha e izquierda. El PDG tenía esa característica. Hablaba de la gente de partida. Se instalaba dentro de esa estructura. ¿Qué es el populismo? ¿Qué es el populismo? Uy, pero para eso implica una cátedra. ¿Qué es la neurodivergencia? ¿Qué es el populismo? Claro. Y cuando me preguntan, ¿qué es la sociología? ¿Y qué es la sociología? Tres preguntas que te vamos a hacer que puedes responder rápidamente. No, pero, intaleemos un marco de qué es el populismo en torno a las dos perspectivas que tenemos acá presentes. Mira, yo creo que para términos de hablar del partido de la gente, probablemente tal, principalmente es un partido que de alguna manera da cuenta de ciertas consignas y elementos que tienen una gran como clamor popular, pero que no necesariamente puedan llegar a ser aplicables en la vida real. Por lo tanto, en el fondo son partidos que finalmente promueven consigna y elementos que no necesariamente están sujetos a la realidad y que por tanto, básicamente es como un partido que busca un aplauso fácil. El populismo, yo lo entiendo al menos desde mi punto de vista. Sí, estoy diciendo el término muy... No, 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 desde mi punto de vista básicamente es una constante crítica a las élites, a las élites y una favorable como exaltación del pueblo a medidas, como el pueblo contra la élite y un pueblo siempre virtuoso de alguna forma, del cual uno, el populista, se hace el representante y voz de eso. Esa es mi perspectiva. ¿Cuál es la tuya, Álvaro Valenzuela? ¿Te acuerdas con eso? Yo pienso que es más bien, más en la línea de Sebastián, es una disputa entre el pueblo virtuoso y las élites corruptas. Yo creo que ese fue el corazón de la campaña de Franco Parisi el 2021. O sea, es una simplificación de la realidad. O sea, es que todos los partidos políticos ofrecen una simplificación de la realidad, desde el republicano hasta el Partido Comunista. O sea, el PDG ofrece una simplificación más. Y esa simplificación me parece interesante y profundízame sobre eso. Esa simplificación lo que entrega es virtudes al pueblo. Pero, ¿qué es el pueblo? A ver, es que yo creo que lo que buscaba hacer el PDG, lo voy a simplificar muy bien, es como el PDG tiene una anti-elite, pero está como a favor de la sociedad de consumo. Ese era como el rollo. Entonces, el rollo del PDG es queremos forrarnos, queremos tener plata, queremos vivir a corto al modelo, pero las élites no nos dejan. Que a mi juicio hay una simplificación de la realidad bastante acertada, o sea, no es que sea acertada, pero que conecta en abstracto con el sentir de los chilenos. Lo que pasa es que la estructura partida del PDG es una estructura muy débil, pero yo creo que el problema del PDG no es el relato, son sus jugadores. La formación del PDG era correcta, sus jugadores eran los malos, creo yo. O sea, tú dices como, por decirlo así, le faltaba plantilla, le faltaba plantel, en términos futbolísticos, ¿no? Le faltaba plantel, le faltaba plantel, y yo creo, pero sí, eso sí, yo creo que el rollo del PDG, el relato del PDG funcionaba mejor con Piñera presidente. Eso le permitía al PDG colocarse en una especie como de centro. Como nosotros también criticamos a Piñera, también estamos en contra de la elitización de Piñera, pero tampoco queremos el frente amplio progresismo y Uñoa. Y Parisi podía jugar en ese rollo discursivamente, pero después, creo yo, sobre todo, a medida de que empieza a avanzar la convención, las posiciones del PDG se empiezan a asimilar mucho a la derecha. Que eso es algo que yo advertí, esto no es diario del lunes, yo lo empecé a advertir en junio del año pasado, y yo dije, cuidado, que el PDG se está hechizando mucho. Y todos me decían, no, no, si el PDG la está rompiendo, peleándose con Carlos Cariola. Bueno, ahí está el PDG en el suelo ahora. Ah, verdad, entonces ese relato no fue consistente para lo que tenemos hoy. Lo que es interesante, y tomo eso y te quiero dar el pase, Tansa, es que el PDG empieza a derechizarse y eso termina entregándole su votación en medio de una crisis a republicanos, parece. Cacha que yo tengo una lectura distinta, pero antes me quiero acercar un poco a lo que dice Álvaro. Es que yo no estoy de acuerdo con la consigna probablemente tal del partido de la gente, si bien sintonizó con las personas, yo reafirmo en que de alguna manera son consignas. No estás vendiendo una política, no estás vendiendo un programa efectivo de gobierno, estás vendiendo consignas. Entonces, efectivamente ese discurso resuena y ahí te doy el punto, Álvaro, que totalmente en el gobierno de Sastán Piñera resonaba mucho más de lo que resuena hoy día. Yo creo que eso tiene mucho sentido y da parte de por qué acaba finalmente como hasta hoy día. Pero yo he estado viendo un poco más los números electorales de la elección pasada y me doy cuenta que igual, si bien, por supuesto que hubo votos del partido de la gente que luego del Narcogate, digamos, se fueron, puede haber sido al partido republicano, pero también yo siento que el partido de la gente es un voto reactivo. ¿Ya? Me da la sensación que es un voto reactivo, entendiendo de que en la elección pasada los no votantes no votaron, digamos, el votante normal que ahora sí está votando. Y en cambio los votantes reactivos fueron los que reaccionaron y empezaron a salir estos nuevos liderazgos. Y creo que el votante reactivo para el partido republicano fue clave, pero ese votante reactivo me da la sensación que no solamente se fue al partido republicano, sino que yo creo que también anularon. Ya, ahí tengo una pregunta interesante. Está muy buena esta charla, estamos con el valor del suelo, estamos pensando qué pasó con el populismo, tirquetado de esa manera, a través del partido de la gente, con las características que ustedes acaban de entregar, y ahí nace una nueva duda. Si esto se diluye o cambia. Porque, por ejemplo, Axel Calís estaba planteando una cosa bien relevante, no sé si estás de acuerdo, Sebastián, que es que el voto republicano no es una golondrina de un solo grado. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que es un fenómeno que se ha ido construyendo. Sin embargo, siempre ha existido esa audiencia en Chile. Lo que pasa es que ahora tiene una forma. Antes era voto nulo, quizás. Entonces lo que voy es, dentro de esta capitalización por parte de republicanos, de ese voto que no le da vergüenza decir, soy pinochetista, me gusta el legado general, o quiero que todos los migrantes se vayan de un momento a otro. Porque eso es el marco, es una simplificación lo que estoy diciendo, pero es el marco. ¿El PDG tiene posibilidad de retornar en forma de fichas, como mi polera de ALF, en este instante, o de retornar en otro partido de centro-derecho, centro-izquierda, que tome algunas banderas que dejaron tiradas, o no? Démosle alguna opción a Gubernati. ¿Gubernati tiene posibilidad de retornar? Mira, yo creo que como partido de la gente, yo creo que no. ¿Ya? Yo creo que no porque estoy convencida de que es un fenómeno circunstancial. Pero, ojo, Juanma Valenzuela tiene mucha repercusión en la quinta elección. No, mira, ellos siguen siendo bizarres en el Congreso. ¿Tú decís que Bad Boys es partido? No, pero yo creo que va más por la segunda tesis de que puede ser que otras fuerzas políticas vayan recogiendo un poco, que puede nacir del mismo PDG, digamos. Pero yo creo que PDG como tal, como marca, yo creo que está en sus últimos días con este último tiempo, digamos. Pero, igual hay que considerar que siguen siendo bizarres en el Congreso y todavía son los que finalmente tienen que ir a buscar al momento de votaciones relevantes, por ejemplo, como lo fue en el caso de Vlado Miros. Yo igual quiero hacer un apunte. Yo creo que Juanma Valenzuela, con el trabajazo que está haciéndole Charp a la derecha, de forma torpe, por supuesto, esto le indigna a la izquierda, pero lo de Charp es vergonzoso en la quinta región. Es un papelón. Es una, de verdad, de las peores administraciones que hemos visto y van a salir a decir, no, le están haciendo juego a las elecciones. No, Charp realmente tiene un desastre ahí, una basura, un basural, que romantiza a esa izquierda sin sentido, por supuesto que a nadie le gustaría vivir en ese imaginario de izquierda horrible octubrista, pero ese es el Disneylandia del octubrismo hoy. Y Charp le está haciendo el favor de que, yo les aseguro, de que Juanma Valenzuela tiene serias posibilidades de ser alcalde de la quinta región. Y ese va a ser el efecto Bad Boys. Un apunte nomás. Oye, también estuvo Jorge Castro en Valparaíso, no sé, yo te disputo lo del Charp, el peor recalde de Valparaíso. Ya, disfrútalo, disfrútalo. No, se ha acabado la disputa, apunta. No, porque el tema es PDG, no nos desviamos y el tiempo corre. No, no, y Álvaro, obviamente, Álvaro, y Álvaro, y mi perspectiva. ¿Le queda algo al PDG por hacer alguna vía de salvación? Sí, bueno, filosofía oriental. Tu principal debilidad es tu principal fortaleza y viceversa. Bueno, resulta que el Partido Republicano tiene un problema, tiene 22 escaños. Y a la vez, el PDG tiene una oportunidad, tiene cero escaños. Y todo parece indicar, o está apuntando, se llama terminar a un gran acuerdo, desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista, tal vez, no lo sé. Y todo eso genera un terreno para que el PDG pueda ser el principal partido en contra de la nueva Constitución. Entonces, yo creo que el Partido de la gente se está poniendo innecesariamente nervioso, se está quebrinando antes de tiempo, deberían dar una pausa y decir, bueno, acá tenemos una enorme oportunidad, porque tenemos cero escaños, no tenemos ninguna responsabilidad sobre el proceso. Todo indica, uno, que el Partido Republicano no cumplirá su promesa respecto a migración y seguridad, no lo va a poder hacer. Y si empezaran a colocar normas en ese sentido, probablemente se impugnarían en el Comité de Árbitos y se empezarían a enrear ahí. ¿No? Entonces van a tener que pagar los costos de llegar a acuerdos con el Comité de Expertos, que creo que ahí podría ser muy ajeno. Ese diálogo creo que puede ser muy complejo. Entonces el PDG tiene una opción de impugnarlo todo. Sobre todo en una situación donde la izquierda, no hay ningún ente de izquierda que se está diciendo yo estoy en contra de esto. Están todos ahí, incluso yo le vi a la coordinadora ocho de marzo que van a estar atentos de que no retroceder en sus derechos y coquetean un poco con que tal vez algún día van a estar en contra de esto. Entonces eso le da la posibilidad al PDG de liderar ese aspecto. No, porque evidentemente el republicano va a tener que correrse hacia el centro, va a tener una tensión fuerte con su base social más dura y eso obviamente genera una posibilidad para que el PDG impugne el acuerdo. Y si yo digo, bueno, y si desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista llaman a votar a favor, y el PDG llaman a votar en contra, y después, aunque gane la prueba 60-40, igual el PDG solo tuvo su opción de representar el 40% de la ciudadanía. Entonces yo creo que se abre una posibilidad y yo creo que Pedro Gubernati se adelantó, se adelantó a los hechos, tomó la decisión en caliente. Pedro, yo que tú seguiría el Consejo de Franco y volvería a tu casa. Que fue como una amenaza más que el Consejo. Fue una amenaza más que el Consejo. No, pero yo le digo nada. Le dijo, cuidado, cuidado, Pedro. Pero quiero decir algo, era ese cuidado que lanza chilevisión noticias.cl era bastante click. Sí, hdnoticias.cl. No, son sitios distintos. Eso lo sabemos tú y yo. Pero aquí yo quiero hacer un alcance importante y es que, al igual que como dijiste Álvaro al principio, los jugadores pueden ser igual o más relevantes todavía. Entonces, vemos que los jugadores del partido de la gente, y efectivamente, se les ve nervioso, están complicados, se están fraccionando más de lo que ya estaban. Entonces, no sabemos cómo van a... O sea, como partidos es que toman decisiones correctas, por supuesto que pueden ser un gran opositor desde afuera para la convención, considerando que además en el Congreso son bisagra. Entonces, por supuesto. Pero, me pasa que por el actuar de sus jugadores, la tienen re difícil. Y de alguna manera, yo creo que el por qué son circunstancias... O sea, por qué yo me hago cargo de decir que puede ser que pierdan harto poder. Porque finalmente, cuando, por ejemplo, para este estudio de clases medias que hicimos como observatorio territorial, nos dimos cuenta que una de las principales razones por las que las personas estuvieron en contra del proceso constitucional anterior fue precisamente por el actual de sus participantes. Entonces, la validación del partido de la gente creo que está en gran parte en cómo van a estar comportados las personas que están ahora tomando decisiones en el partido. Entonces, la gente los está mirando y creo que el comportamiento, especialmente cuando tú te pillas con Gaspar Rivas y haciendo sus locurías en el Congreso... Increíble lo de ayer. Sí, increíble lo de ayer. Entonces, por supuesto que eso nos ayuda a validar que ellos se vuelvan una oposición fuerte. O sea, de que tienen la oportunidad, por supuesto, pero si los jugadores siguen jugando como están, la tienen muy difícil. Les falta cantera, yo creo que hay que hacer un trabajo de scouting de mejores jugadores para el equipo, porque pueden tener buen técnico, pero si los jugadores... Bienvenida, Fran Huerta, el partido. Rinden en la cancha. No, muchas gracias. Muchas gracias por la conversación, Álvaro. Muchas gracias, Tansa, por haber venido. Muchas gracias a usted. Tansa y Álvaro. Chao, que estén súper bien. www.copano.news en La Clave.